Muy buen inicio de semana raza, aquí andamos con toda la actitud y elaborando, aunque andamos podongones porque es lunes de hueva, pero siempre positivos con iniciativa de seguir adelante, eso es muy importante, así que les mando un saludo a todos. Y pues el sábado fue fiesta, domingo de paz mental, reflexionando algunas cosas entre ellas amigos, recordándoles que suerte tienen aquellos que tienen los cassettes originales o piratas, como los quieran llamar de Chalino Sánchez. Entonces yo les había comentado que no tenía ninguno, pero para mi suerte tengo uno que les había mencionado, es un cassette que tenía perdido hace mucho tiempo, o más bien dicho se le perdió un tío y luego yo me lo encontré, no se crean, me lo regaló un tío. Y pues hoy lo tengo, o más bien dicho yo lo hacía perdido ese cassette, pero ya lo encontré, así que se los voy a mostrar. Ya tengo, ya tengo muchos años, la verdad de que no, todos guardamos cosas en cajas o así, entonces, pues yo aquí tengo esta cajita. Aquí, recordando para el perrito que falleció que se metieron a robar su casa, ahí un saludo para todos los que aman a las mascotas. Y pues les voy a mostrar el contenido de esta caja, raza, que como pueden ver pues está un poco sucia, porque como les digo, ya tiene años, verdad, yo creo más de 10 años, si es que no me equivoco. Y pues les voy a mostrar el contenido que hay dentro de ella, a ver qué cosas me encuentro, porque a veces escribía cartas y las, no las mandaba, pero simplemente las guardaba, así que, los invito a suscribirse a este video. Y como siempre, deseándoles lo mejor, y que me sigan apoyando, compartiendo el contenido que hay en mi canal, raza. Les mando un saludo a todos mis suscriptores de México y de extranjero en general, hasta donde llega la señal, así que, vamos a abrir la cajita. Acompáñenme, raza. Bueno amigos, vamos a abrir la cajita, aquí voy a batallar un poco, porque estoy tomando el celular con mi otra mano. Así que, ya quitamos la tapa. Y vamos a observar qué hay dentro de ella, aquí me topo un corazón de madera. Este corazón, si más no me falle la memoria, fue en el 2010, cuando vine a dar aquí a Escobedo, que entré a trabajar a un lugar que se llama La Reforma. Reforestar La Reforma, que ahí cortamos con unas sierras grandes los durmientes de las vías del tren. Aquí me encuentro con una luna, es un mosaico, yo creo, para ponerlo así en la pared de adorno. Una caja amigos, de anillo de matrimonio, pero este, no creen que es mío, este me lo encontré. Y decidí guardar la caja. Pues no sé, para poner algo allí, verdad, o esconder algo, a ver si no me encuentro. Aquí me encuentro un billete. Aquí me encuentro con algunas cartas, digo amor. Uno cuando andaba enamorado, pero bueno. Tenemos una caja de anillo de compromiso, un mosaico de la luna, el corazón. Ya está, parece como que estoy aventando las cartas, una carta de amor. Acá me encuentro, voy a tapar aquí el nombre amigos, pero esto es una carta también de amor. Pero este está en un rollito. Ya que está, fue cuando empecé a trabajar en una fábrica donde hacían los rollos allí en San Nicolás de los Garza, que se llamaba SSA, ahora EA City. Así que este lo vamos a poner aquí, para que no se vea la identidad de la persona que me lo escribió. Aquí tengo otra carta. Bueno, es una hoja. Y pues yo tengo letra de doctor Raza, para que nada más yo entienda lo que escribí. Y pues miren nada más. Algo que escribí para alguien, pero bueno. Dijo José José, ya lo pasado, pasado. Esta vamos a ponerla aquí online. Seguimos. Acabo de sacar yo el Cacerraza, para mostrarles. Este es un... Boleto de admisión general, de cuando existía la FEMusic Hall, del primero de septiembre del 2012, cuando me fui a la Exposexo, a conocer a Sofie D. Y pues aquí hay mucho material para mostrarles, para que vean que... Pues que fue verídico. Aquí tengo... Pues demuestro este video, pues les voy a mostrar... Una foto. Aquí me acabo de topar con esto, que... Déjenmelo choco primero, no voy a hacer algo censurado, pero miren la... El cassette. Oh, amigos, sorpresa. Esto no me lo esperaba. Es el autógrafo de Sofie D. y de Poenix Marie. Voy a ponerle las fotos de ellas dos aquí a un lado, y lo voy a censurar, para que no tengan ningún problema con YouTube. Ellas son algunas de las mejores artistas, bueno, actores, mejor dicho, del cine pornográfico internacional, francés, europeo, algo así. Y pues miren, lo que tenía, esto lo voy a guardar ahorita, para hacer unas ediciones. Y no contaba con la firma esa, amigo. La verdad, me sorprendió mucho. Sofie D. y vamos directo a lo que les iba a mostrar, ya después de darle aquí vuelta al asunto. Este es el cassette, el que les comento, está Chalino Sánchez y Cornelio Reina. Aquí está, le voy a tomar una foto. El cielo está contento, tiene a los dos, Cornelio Reina, Chalino Sánchez, homenaje a dos grandes. Ay, perdón. Ah, es de Sonic Music, amigos, miren. Cornelio Reina, el cielo está contento, tiene a los dos, Chalino Sánchez, Cornelio Reina. Vamos a ver qué canciones tiene aquí. Me caí de la nube, que andaba, alma enamorada, me sacaron del tenampa, ya después del muerto. Ya después del muerto, perdón. Bueno, pues canciones que interpretaron a los dos como una y una. Primero, Cornelio Reina, luego Chalino Sánchez. Este es el lado A. Y aquí tenemos el lado B. Y para los que no conocen los cassette, porque ahí como comentaba un compa, ya no se usan. Vamos a sacar. Oh, amigos. Miren, qué sorpresa. No. Me encontré un dinero. O bueno, eso creo yo que es. Ahí se ve algo. Lo voy a sacar. A lo mejor es falso o es de mentiras. No sabemos. Y eso. Ah, no, hombre. Ya me acordé qué es. Ya me había emocionado. Chin. Pero bueno. Es un billete, amigos. Es un billete, amigos. Este es un billete. Ay, perdón. De un día cuando fui a la Fem Music. Que era un baile de los infractores. Un grupo que se llamaba así. Realmente ya no escuché ya de ellos. Deje, 100 dólares. No, hombre. Ya ven las cosas que les digo que uno guarda y después de tanto tiempo pensé que me lo había encontrado. Aquí tenemos otro billete. Aquí voy a censurar esto porque estas son las claves que había apuntado de algo. Pero aquí está el grupo de infractores. Así que lástima. Era falso, amigos. Pensé que era de verdad. Y este es el casera, amigos. Vamos a checar a ver si no es de la doble R. No, este es un dueto hechizo porque realmente nunca cantaron juntos. Y pues miren, amigos. Lástima que no tengan que reproducirlo. Pero para aquellos... Bueno, en la grabadora antes se usaban. En la misma grabadora lo regresaba y a veces para no andar batallando uno le metía la pluma así y le daba vueltas. Bueno, de aquí no dio vueltas. Bueno, de aquí no dio vueltas. Con la tapa. Y regresaba el cassette. O a veces con los VHS compraban hasta en forma de carrito y metían así el cassette y lo regresaban. Para la hora de verlo ya no estar perdiendo tiempo en verlo, ¿verdad? Pues bueno, pues bueno, hombre, déjame, pongo otra vez aquí el billete falso. Ya me había emocionado. Lástima que duró muy poco mi emoción. Guardamos el cassette. Y pues aquí está, Raza. ¿Cómo ven? Bueno, amigos. Ya les mostré el cassette perdido. Que no estaba perdido, simplemente estaba guardado. Sorpresa para mí, me encontré los autógrafos o firmas de Sophie D y de Buenix Mari. Aquí se los voy a poner cuáles cuáles, así como el boleto de cuando fui a la Exposexo. Del 30 de agosto al 2 de septiembre en el 2012. Así como los 100 dólares que eran falsos, amigos, son del grupo Infractores. Así que, lástima, hay que seguir intentando para la otra. Así como en el amor, algunas cartas que encontré que aún conservo muy guardadas. Vamos a ver esta de qué fecha es. Traigo esa duda. La Exposexo fue del año 2012. Ah, ok. Esta carta es del 11 de mayo del 2005, amigos. O sea, ya cuántos años han pasado. Y aquí sigue completita la carta. Ojalá fuera una letra de la canción de Inédita de Chalino Sánchez. La voy a tomar aquí. Vamos a tomar una foto, Raza, a ver. Pues, más recuerdos y detallitos de cuando entré a trabajar en una maderería que me regalaron este corazón. O a lo mejor es una nariz, no sabemos. Y, pues, espero les haya gustado este video, Raza. Así que, qué suerte tienen, como les comenté al principio, los que tienen los que hacer. Porque, pues, sin duda, es un detalle muy bonito el conseguir algo de un artista o persona a quien admirara uno. Y, pues, no, yo nada más tengo este casetito, el cual no he escuchado, porque no tengo en qué reproducirlo. Pero, ya me compraré un aparatito, aunque la Raza dice que ya no existen. Pero, en la plaza de tecnología, voy a encontrarlo. Así que, nuevamente deseándoles lo mejor. Y sigan apoyando, Raza. Así que, los veo en otro próximo video. Y, pues, aquí andamos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León.